Os voy a enseñar a hacer un tartar desde cero En primer lugar, cogeréis una trucha y la convertiréis en filetes, sin piel y sin espina, ¿vale? Y la cortaréis en daditos Por otro lado, cogeréis un par de aguacates, los abriréis por la mitad, le quitaréis la semilla Lo cortaréis en cuadraditos, lo escacharéis y sacaréis los cuadraditos del aguacate Cogeréis un bol o un recipiente y lo apartaréis ahí En ese mismo recipiente echaremos la trucha que hemos lavado previamente Le añadiríamos 4 o 5 gotitas de soja y cortaremos un limón por la mitad Y echaremos todo su jugo con un utensilio como estos para que no caiga ninguna pepita Además cortaremos 4 o 5 rodajas de pepino y lo cortaremos en cuadraditos Que añadiremos y mezclaremos todo en el recipiente Pero el truco del almendruco viene aquí Cogeréis una plasta patatas, típicos para hacer los purés y machacaréis todo Cogeréis un redondel de estos de metal para darle forma al tartar Y lo meteréis en torno a media hora o una hora en el frigorífico, ¿vale? Cuando ya esté fresquito, cogéis y sacáis el circulito de metal Ahí tenéis el tartar, un buen chorrazo de aceite de oliva Un poquito de pimienta negra, ¿vale? Ralléis la cáscara del limón y estaría finalizado